Bueno, estamos en medio de la selva Joder Ahora es la hostia que me voy a pegar grabando aquí Oh my godness Ok ¿Quieres un ice cream? En el medio Hostia que bueno, mira donde estamos En el medio Mar Quizás deberíamos ir en esta calle ¿Dónde? En ese camino, ¿verdad? Porque si no, creo que no vamos a cruzar Ok ¿Quieres un ice cream? No, creo que es una hora Solo continúa ¿Ok? El camión de los helados Vamos a pasar para el momento de grabación No sé dónde sale No sé dónde sale No Bueno, unas palabras Omar Pues Lo hemos perdido la más salida Espera que me ha dado una hostia aquí Hay unos baches considerables Unas palabras ¿Quieres ver algo en la cámara? ¿Qué puedes decir? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, creo que sí Pero... ¿Cuándo? Ok, vamos a probar ¿No vamos a probar? ¿Está bien? Sí, nunca sabemos ¡Ajo! Hay ajo Al menos Al menos Ok, vamos a parar